¡Suscríbete al canal! ...fragmentos de la película El Mensaje, estrenada en el año 1977, que protagoniza Anthony Quinn, que habla y cuenta lo que es y fue la vida del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y en esta oportunidad, algo que siempre que vemos, yo que la vi reiteradas veces, nos hace emocionar y es el último sermón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así fue. Mahoma no se vengó, ni permitió que nadie lo hiciera. ¡Suscríbete al canal! 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 que él predicó, encontró su lugar en el corazón de los hombres. Se hizo más fuerte, se multiplicó. Aún siguen llegando hombres a la Meca. La gente del Islam, con las blancas vestiduras del peregrinaje, todos iguales ante Dios, unidos en este lugar de plegaria. Todas las almas unidas en una comunidad y adoración a un solo Dios. El último sermón, la juzba que aquí había dado el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, en la peregrinación, como él lo decía, que es un ser humano que vive y muere como todos. Pero bueno, nosotros llegamos ya al final. Uno se emociona, ¿no? Se te eriza la piel siempre que vemos esto. Pero nos vamos a despedir con toda música. A mí que me encanta. Así es, nos vamos con un clip de Muhammad Asaf. La canción se llama Yajalali y Amali. Disfruten este último día de las vacaciones y nosotros nos vemos la semana que viene. A empezar con todo, chicos, mañana en el colegio. Chau. La canción se llama Yajalali y Amali. Chau. La canción se llama Yajalali y Amali. La canción se llama Yajalali y Amali. Yajalali y Amali. Yajalali y Amali. Yajalali. Yajalali y Amali. Yajalali y Amali. Yajalali y Amali. Yajalali y Amali. Gracias.